Espacio Sonar Espacio Sonar Espacio Sonar Nada has hecho con haberme olvidado Si ya no me causas dolor Si ya tu orgullo no me hiere el corazón Como en tiempos pasados Espacio Sonar Espacio Sonar Me quisiste de tu manera, yo te tengo de olvidar Mas yo tengo mis razones, para no volverte a amar No insistas más Pues hoy soy feliz Olé, 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 olá, 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 olá Déjalo ahí Desde que me olvidaste aquel día La vida, la vida, la vida me hizo feliz Espacio Sonoro Espacio Sonoro Desde que me olvidaste aquel día La vida, la vida, la vida me hizo feliz Ay no, 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 no llores No llores, no llores, no llores, mujer orgullosa Todo en la vida se paga Y todo llega a su fin Desde que me olvidaste aquel día La vida, la vida, la vida me hizo feliz No está claro tu camino Ya no me causas dolor Ya tu orgullo no me hiere Ahora me siento feliz Vájate de aquí Desde que me olvidaste aquel día La vida, la vida, la vida me hizo feliz Nada has hecho con haberme olvidado Lo que me queda por vivir Será sonrisa y felicidad Desde que me olvidaste aquel día La vida, la vida, la vida me hizo feliz Ayer parado en la esquina De lejos debí venir Pero yo tengo razones para doblar y seguir Déjalo ahí Desde que me olvidaste aquel día La vida, la vida me hizo feliz Espacio sonoro Espacio sonoro Desde que me olvidaste aquel día La vida me hizo feliz Felicidad, felicidad, oye nena linda caramba la que yo siento La vida me hizo feliz Desde que tú me olvidaste y te alejaste de mí La vida me hizo feliz Vete lejos, vete lejos, vete lejos, vete lejos, mujer ingrata La vida me hizo feliz Ya yo no siento cariño, ya yo no siento nada por ti La vida me hizo feliz Despacios